El punto en U vertical. Esta sutura permite la posición de los bordes de la herida. Para lograrlo, la aguja se introduce primero a un centímetro del borde de la incisión, saliendo por el labio proximal a la misma altura, a un centímetro del borde, y vuelve a entrar a 0,5 centímetros de la misma línea de salida del labio. Se introduce a menor profundidad en la piel y nuevamente sale al labio proximal también a 0,5 centímetros y en la misma línea a nudo. Proporciona gran afrontamiento, tanto en la piel como en tejido adiposo y subcutáneo, disminuyendo relativamente la tensión de los labios que se afrontan. Música 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 Música